Las riñas siguen siendo protagonistas de los fines de semana en Valledupar, esta vez los focos se posaron en el barrio Garupal donde dos jóvenes en medio de una multitud se agredieron a golpes y a cuchillos mientras personas alrededor los animaban a seguir peleando. La disputa quedó grabada en un video que fue difundido por redes sociales y en los cuales se puede observar como los dos muchachos de unos 18 años se agreden. En las imágenes se observa además como dos patrullas de la policía hacen presencia en el lugar y logran la captura de uno de los conflictivos. ¡Gracias!